Hola soy Panon y esta es la segunda parte de mi serie de ciclovías Segunda y última parte porque ya voy a cubrir lo que es el resto del país O sea provincias centrales y Chiriquí, Bocas del Toro Que son las otras zonas donde encontramos ciclovías Básicamente para no repetir mucho lo que ya dije en el video pasado Pues cualquier error que encuentren en este mapa Estaría agradecido de que lo comenten en la parte de abajo del video Y también sus experiencias con estas ciclovías Ya sea como ciclistas o de otra manera como peatones o conductores Entonces vamos a empezar por Azuero, específicamente Chitré en Herrera Chitré es probablemente la ciudad con más ciclovías per cápita del país Una de las que más kilómetros de ciclovía tiene definitivamente en Centroamérica Y en Panamá solo está superada por la capital Así que vamos a ver qué ciclovías tiene Chitré exactamente Más o menos como hicimos con la ciudad Vamos a empezar desde el mar hacia tierra adentro Y lo primero que nos encontramos es esta ciclovía que conecta Chitré con el Agallito El Agallito es como una playa o un pequeño puerto Pero más que nada es una zona un poco recreativa, es un parque Y esta ciclovía o esta vía sobre todo este último tramo que es bastante recto Lo he escuchado que lo han llamado el Cosway o el Amador de Chitré Porque es bastante similar en el punto de que tiene un lado que es de concreto y el otro está pigmentado Y la línea que sea tan recto y delgado porque está como en medio de zonas verdes rurales pues Por así decirlo, no están muy ocupados ambos lados Entonces como que da la impresión de algo parecido al Cosway o Amador Esta línea recta en medio de un mar de verde Pero tiene sus diferencias Esta ciclovía está pigmentada O sea, la parte que es ciclovía es la pigmentada Y la parte que es para caminar está en gris, es cemento Entonces eso ya es como lo contrario a lo que pasa en el Cosway Y la verdad me parece mejor así como está aquí en la vía Lagallito Y de hecho también tiene una separación en espacio porque no están pegadas Ciertamente están muy cerca una de la otra, están al mismo nivel Pero tiene una separación como de hierba Aún así tiene un diseño muy similar al Cosway Y como ya había dicho el Cosway como que tiene esa influencia sobre muchas de las ciclovías que se han hecho Y podrán observar muchos que la han visitado o han visto fotos Es un lugar muy recreativo Mucha gente va a correr, a montar bicicleta pero de manera recreativa Porque ese es el uso que se le da a ese tipo de ciclovías como esta Principalmente pues Pero si a mi me gusta, se ve bastante ancha De hecho es la más popular creo que de Chitré La que más fotos le sacan Y a la gente le gusta mucho pasear por ahí Así que en fin Como ven ese es el tramo como más popular Cuando te estás acercando a la costa Que en la costa hay como un pequeño parquecito y así Y tiene mucho potencial esa zona Pero una cosa que no se ve tanto Es que cuando vas llegando Pasas por el aeropuerto y todo eso La ciclovía de hecho entra bastante En lo que es un área urbana pues De Chitré Casi que llegando al centro Así que en esas partes Si compite un poco con otras vías La situación se complica un poco Entonces se vuelve un poco más urbana Y aún así como es una ciclovía pigmentada Y de un material pues diferente La verdad es que eso la protege bastante Aunque obviamente tenemos Por lo que me entiendo Tiene sus problemas Pero bueno eso ya creo que es más que nada Disposición de las personas Porque bueno algunos que se estacionen En la ciclovía y ese tipo de cosas Bueno habría que multarlos Y bueno En fin eso es más o menos mi apreciación De esta ciclovía a la Gallito Luego quiero hablar sobre otra Que también es bastante conocida Pero no tan popular como la Gallito Pero es esta que va desde El corregimiento de la arena en Chitré Y conecta a Chitré con PC Con el centro de PC Esta ciclovía Se destaca en varias cosas Lo primero es que es bastante larga De hecho es la más larga del país Incluso ahí se pueden fijar Que la cinta costera Y amador Incluso si no estuviera interrumpido Esos tramos No alcanzan para La longitud que tiene esta ciclovía Cerca de 20 kilómetros tiene Y no solo eso Sino que es muy buena Ok esto es ya mi apreciación personal Mi experiencia propia Porque yo la usé de hecho Fui desde la arena Hasta PC en bicicleta Así que De esta puedo hablar Con propiedad Pero es una ciclovía Bastante cómoda Está separada de la calle Por una cuneta Y con barreras Tiene barreras en la calle Así que es una ciclovía Bastante segura Al estar bien separada De la calle Y también está el tema De que no tiene una acera Al lado No está parejo Con una acera Es simplemente Tu ciclovía Bidireccional Está hecho de asfalto Y está hecho para bicicletas Principalmente O exclusivamente Quiero decir Así que es una ciclovía Que se presta mucho Para manejar bicicleta Con calma Y sabiendo que no 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 estás compitiendo Por espacio Con peatones O con carros Y Al ser un área Tan rural La verdad es que No te topas Con mucha gente En algunas partes Si hay De pronto Hay un conflicto Con casas Donde de pronto Se pueden estacionar En la ciclovía Pero es muy poco Lo que Donde eso puede pasar Muy pocas las zonas Donde eso puede ocurrir La ciclovía Es algo Estrella Podría decirse Si hay espacio Para que dos pasen Al mismo tiempo Pero No con demasiada Comodidad Aun así Como dije Es una zona rural Es muy larga Y La verdad es que Va a ser difícil Que te encuentres Con otro ciclista En el camino No va a ser tan fácil Por lo menos Una cosa Más Y es que Está toda De lado Pues si vas De la arena Hacia PC Está de tu lado Derecho Y Bueno Eso complica Un poco Las cosas Si en algún punto Quieres cruzar La calle Y dirigirte A otro lado Pero Me parece Que De pronto Por eso No es una ciclovía Tan flexible Pero A la hora De largas distancias De ir de un lado Desde la arena No necesariamente Hasta PC Pero A un poblado O a una calle Que sale Desde aquí Es muy Muy útil De mis Tramos favoritos De mis ciclovías Favoritas Definitivamente Es una Una ciclovía Rural Y como ciclovía Rural Creo que es de las mejores Que se han hecho En el país Algo así como La ciclovía De avenida Ecuador Es una de las mejores Ciclovías Urbanas Que se han hecho En el país Para movilizarse Me refiero En fin Vamos a Ahora Hablar de estas Tres ciclovías De las que no se habla Mucho Ni hay demasiadas fotos Pero Me parecen Importantes Porque Cubren Un tema Que es Las ciclovías Urbanas Y como han visto La verdad es que En Panamá Eso Ha sido Bastante complicado Muy pocas Se han hecho bien Y estas La verdad que Tienen sus problemas También Están prácticamente Pintadas Solamente No 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 se les hizo Gran cosa Simplemente Se determinó Un espacio Para la bicicleta En la calle Y se delimitó Pues se pintó He escuchado Quejas De chitrianos Que dicen Que Pues no tienen Suficiente Señalización La gente Se estaciona Frecuentemente Sobre ella Bueno Ese tipo de cosas No son ciclovías Demasiado Espectaculares Son bastante Básicas Pero Vamos a enumerarlas Las tres Tienen características Similares Primero Tenemos esta La de avenida Pérez O la de vía Pérez Que conecta Prácticamente El centro De Chitré Con el parque De Monagrillo El centro De Monagrillo Y estas dos Que son bastante Paralelas Una a la otra La que está Más al Este Es la que va Por la Vía Agua Espadafora También llega Hasta el parque Monagrillo Y la otra Es la que Sale Al lado De paseo Central El mall de Chitré Y también Llega Al parque Monagrillo Entonces Monagrillo Se convierte En una especie De hub De ciclovías O de nodo De ciclovías Y Bueno Me parece Interesante Eso Pero Si Entiendo Que hay que Hacerle Algunas Adecuaciones Y bueno En fin Que me parece Que Chitré Es un lugar Que ha estado Haciendo Bastantes Ciclovías Y Que Ojalá Continúen Ampliando Esa red Me parece Interesante Y Ojalá Que Sirva Como Un nodo También Para ciclovías Hacia Otras ciudades Como La Que va Hasta PC Bueno También Podrían Ir Hasta Otras ciudades De Tenemos En el valle Esta Pequeña Ciclovía Muy bonita Pero Corta El clima Fresco Ayuda Mucho De hecho El valle Es uno De los lugares Donde Más ciclistas He visto Al mismo Tiempo Y me refiero Y no Deportivo Sino Simplemente Moviéndose De un lado Al otro La verdad Que es Un lugar Que se presta Por el clima Por el tamaño Que tiene El pueblo Por el tránsito No es tan fuerte Como en una ciudad Más grande En fin Que se presta Mucho Para los ciclistas Como dije Es uno De los lugares Aquí en Panamá Donde más bicicletas He visto Transportando Gente Común y corriente Pues Así que Me parece Buena idea Que hayan Hecho esto Entiendo Que lo hizo Fue la administración Pasada O lo empezó Pues la administración Pasada De la Autoridad del turismo Que hizo Una renovación Urbana De su vía central De su calle central Y eso incluía Pues Aceras Y Un par de ciclovías A ambos lados De la calle Estas ciclovías Son algo Estrellas De hecho Yo diría Que Son Unidireccionales Ambas Una en cada lado Aunque no hay Ninguna señalización De que así sea Pero La verdad No veo Que quepan Dos bicicletas Al mismo tiempo En todo caso Tendría una Que salirse A la acera O a la calle Bueno En todo caso Sería la acera Porque Tiene El temita De que está Al nivel De la acera Pero De todo esto Creo que se explica Bastante bien Porque La acervidumbre Parece ser Algo estrella La calle Solo son Dos carriles O sea Hay de avenida Y Las aceras Son bastante Estrellitas Y la ciclovía También Y bueno Creo que no hay Mucho espacio Pero Para el espacio Que tiene Me parece que La solución Fue bastante Elegante Fue bastante Bonita Y A pesar de todo Me gusta Bastante El material Es Asfalto Lo que me Lo que me Agrada Bastante También Y Muy funcional Porque Conecta Todo el centro De Prácticamente Travesa Todo el centro Del valle Entonces Ayuda bastante Y se ve Mucha gente Usándolas Cuando Todos los días Pues Así que Bien Eso es Por el valle Una de las ciclovías Más bonitas En el interior En mi opinión Vamos a Chiriquí Chiriquí Es una provincia Con mucha historia De la bicicleta Tiene uno De los eventos Deportivos De bicicleta Más importantes Del país La vuelta A Chiriquí Esto Pero A pesar de eso Me parece Que es una provincia Con muy pocas ciclovías Vamos a hablar De la única Que existe Actualmente La única existente Actualmente Que es Esta que está En la vía Hacia el aeropuerto En David De hecho Es una de las ciclovías Más antiguas Del interior Y se nota Porque no Parece que no le han dado Mucho mantenimiento Pero Está buena El modelo Es bueno Porque Similar a la Que va hasta PC Desde Chitré Está separada De la calle Y de cualquier acera Es una ciclovía Bastante exclusiva Y aislada Ahora no tanto Como la de PC Que es más nueva Y tiene más Pues Como más Separación O más medidas O En mejores características Pero para el tiempo Pero para el tiempo Que tiene Me parece Que era muy buena Para la época En que se hizo Y bueno No es tan larga Pero conecta Más o menos Desde el aeropuerto Hasta casi Llegando al centro De David Entonces Si ese tramo Es bastante bueno Ahora Que pasa La ciclovía Continúa De ello Pero no como Como No aparte Sino que Llega hasta la calle Hasta esta calle Que está aquí Y entra A una callecita Una calle Terciaria Que va paralela A la vía principal Y se dirige Hacia La vía principal Que va hacia Pedregal Y Pues la sigue Toda esta calle Hasta Prácticamente Hasta Pedregal Entonces Esta ciclovía De aquí Es Solo está Pintada En la calle No tiene Muchas barreras Solo Ni mucha Señalización Pero Ahí está Delimitada En fin Una ciclovía Un poco precaria En este tramo Pero Pero bueno Ahí está Y La verdad Me extraña Que no haya Más ciclovías En David Para Lo antigua Que es Esta ciclovía Me extraña Que nunca Se haya Hecho Otra más Pero Bueno Y En el resto De la provincia La verdad Es que Actualmente No tenemos Ninguna ciclovía Pero Como mencioné En el video Anterior Con el proyecto Que va desde La Concepción Hasta Volcán De ensanchar La carretera A cuatro carriles Se determinó Se determinó En esta administración Del MOP Que en el centro De Volcán No No se ensancharía La carretera A cuatro carriles Como era Como era Como era la propuesta Inicial De ensancharlo Y construir Puentes Peatonales Encima Que me parece Una mala idea La verdad Tratar de que La vía Sea exclusiva Para carros En medio De un pueblo No me voy a salir Mucho por La tangente Ahí Pero Me parece Mucho mejor Solución Lo que han hecho Ahora Pensando mucho Más en el peatón Prioritando Mucho más Al peatón Y bueno También Dándole un espacio Al ciclista Porque Volcán De hecho También Similar a lo que Es el valle Aunque un poco Más grande Es Un lugar Que se presta Por su tamaño Y por el clima A las bicicletas Entonces Si Me parece Que es lo que Debían haber Pensado Desde el principio Pero lo bueno Es que se va a hacer Así Entonces Me parece Excelente A mi Lo que Tiene esta Ciclovía Según He visto En la sección De calle Que han propuesto Es que No está a nivel Del carro Que eso está bien Pero Tampoco está A nivel De la acera Que me parece Fantástico Entonces Entonces Está de un solo Lado de la calle Me imagino Que va a ser Bidireccional No estoy seguro De que material es Pero Por lo que veo Pinta bastante bien Y Pasa por el centro Del pueblo Así que Me parece Que va a ser De mucha ayuda También Como dije ya Volcán Es un lugar Donde se ve También bastante Ciclista No con tanta Densidad O tanta Pues tanta Obviedad Como se ve En el valle De Antón Pero si se nota Que es un pueblo Que se mueve Bastante en bicicleta Lo que es Fantástico Ok Finalmente Vamos A Una que es Bien reciente Bien recién Construida En Changuinola En Bocas del Toro Según el mob O sea Esta administración Del mob Que es la que La construyó Es la primera Ciclovía De Bocas del Toro Les creo Porque no tengo Ni idea De que otra Ciclovía Exista He escuchado De proyectos De Ciclovía En Isla Colón En Bocas del Toro En la capital De Bocas del Toro Bocas Town Pero no sé Si se ha concretado O qué Pero esta es La única Que he visto Fotos de De su realización En Changuinola Ahora no la he visto Pero En persona Pero según Las características Que han Que han publicado En noticias Y tal Va desde Este punto Cerca de una iglesia Que Templo cuadrangular Algo así se llama Hasta la entrada De finca 60 Que es por acá Entonces Yo calculo Que es esta distancia Aunque Esta distancia Es mucho más De lo que dice Que Que mide el tramo En realidad Dicen que mide Cerca de Un poco más De 500 metros Pero Según Estas Pues Instrucciones Me diría Más de 3 kilómetros 3.7 kilómetros Así que No sé No sé si me dieron mal O explicaron mal O no entendí bien yo Pero Si alguien sabe Si alguien de Bocas del Toro Que conozca Me puede corregir Exactamente De dónde a dónde va Esa ciclovía En Shanguinola Pero bueno En este primer tramo Que entiendo Que en algún momento Podrían Extenderlo Hasta el empalme Por lo menos Para cubrir Todo lo que es El centro De Shanguinola Toda esa recta De Shanguinola Lo que hicieron Fue que Construyeron La ciclovía O sea No simplemente Agarraron un espacio De la calle existente Y la pintaron Sino que ampliaron La carpeta Y usaron ese espacio Para construir la ciclovía Ese espacio nuevo Recién construido Para poner la ciclovía Entonces Está a nivel de la calle Está físicamente Junto al espacio De los carros No está separado Por hierba O espacio O una cuneta O algo así Es la misma La misma carpeta Pero tiene Pues su pintura Y unas barreras amarillas Que ayudan bastante Me parece Bonita Básica Simple Pero Con lo que se necesita Para que funcione bien Entonces Bueno Como dicen Menos es más Algo así Podría decirse De esta Ciclovía Me parece Que Tiene bastante Demanda Por lo que Han mencionado En las noticias Que Hablan de esta Ciclovía Y bueno Me parece muy bien En general Aunque me sorprende Un poco Que tengan Una ciclovía En Bocas del Toro Y en otras provincias Que también Uno ve bastante Bicicletas Todavía no Como en Veraguas En muchos lugares De Chiriquí Y en muchos lugares De Cocle Todavía no tenemos Ciclovías Y en los Santos No hay ni una Hasta donde sea Hay cero Kilómetros De ciclovías En los Santos Pero me Me alegro mucho Por Bocas del Toro Y ojalá Tengan muchas más Creo que Se puede flotar Muy bien El turismo En bicicleta Y bueno El uso De la bicicleta En esos lugares Me parece muy bueno Pero bueno Esa es la red Completa Entonces De ciclovías Del país Como ven Concluyendo pues Me parece que Es una red Bastante Desconectada Entre si No necesariamente Hablo de que Todas las ciclovías Estén conectadas Por una super Ciclovía Nacional Pero Aunque si me gustaría Algo así Pero Creo que Las ciclovías Se hacen muy Separadas Unas de otras Como que No están planeadas Para convertirse En una sola red Incluso dentro De una sola ciudad Pero Por ejemplo En Panamá Ves que Hay tramos Que pues Están Separados Los unos De los otros Aunque eventualmente Se pueden conectar Pero veo que No hay esa intención Por alguna razón De conectar Las ciclovías Creo que La única Que Escapa De esto Un poquito Es Chitré Aunque No es la red Más Pues Conectada Tiene Bastantes Kilómetros Y Vemos Algunas Que si Están Pues Conectadas Entre ellas Más o menos Más o menos Y no está Tan lejos De conectarse Pues Unas con otras No sería Demasiado complicado Pero Si Y bueno También Que me gustaría Muchas más Ciclovías Ciclovías Como la Arena PC O Chitré PC Que conectan Distritos Distintos Y prácticamente Atraviesan Zonas Rurales Uno Porque En las zonas Rurales Se ven Muchas Bicicletas Y La verdad Es que Es curioso Ver Carreteras Construidas Para carros Que no tienen Espacio Para peatones Y para ciclistas Cuando Muchas veces En esas zonas Lo que más se ve Es peatones Y ciclistas Y entonces Es peligroso Para los principales Usuarios Pues Porque están Porque los carros Tienen que echarse A un lado Y Estar pendiente También de eso Entonces También es peligroso Para los conductores Pero en fin Que me gustaría Ver más ciclovías Así de largas Por todo el país Por provincias Centrales Y Chiriquí Sobre todo Que creo que Es los lugares Donde más Veo eso Principalmente Y así El mapa Se podría Parecer Un poco más A Europa Donde hay ciclovías Por todos lados Conectando Todos Todos los países De ese continente Pero bueno Eso es todo Gracias por ver Hasta acá En el video pasado Mencione Que voy a hacer Un video Sobre la historia De los trenes Estoy en eso Pero también Estoy leyendo Sus comentarios A mucha gente Le gustaría Que saliera Más a la calle A grabar Y bueno La verdad es que Tengo varias ideas Para hacer eso Bueno Por el tema Que ya todos Conocemos Es un poco complicado Salir Pero Pueden estar seguros De que Voy a estar Haciéndolo Apenas pueda Y subiendo videos De diferentes lugares Del país Y sobre todo De la ciudad Que es lo que me queda A la mano Ahora mismo Pero bueno Gracias por ver Todo este video Suscríbete Si te interesa Seguir escuchando Temas de infraestructura Y de Transporte público Ese tipo de cosas Cualquiera de esos temas De Panamá Y en fin Nos vemos Hasta la próxima Amén